Mi viaje no era para eso, soy súper franco. Si bien no era la misión del ministro del Interior en Argentina, sí se convirtió en una nueva gestión del gobierno chileno para que la Casa Rosada revise el refugio político de Galabrino Pablaza para poder ser extraditado a nuestro país. Burgos se reunió con el jefe de gabinete, también con su par de Interior y con la ministra de Seguridad, con quien abordó el destino del presunto autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán. Conversamos ese tema particularmente con la ministra Patricia Bullrich. Es un tema permanente de preocupación del Estado del gobierno chileno y el embajador Vila Gallo ha tenido oportunidad de conversar ese tema constantemente. Yo quiero destacar las acciones y las palabras que ha hecho el ministro del Interior Jorge Burgos en Argentina, porque él mostró con energía, con vehemencia, no solamente los medios de prensa, sino que a sus pares, las autoridades argentinas, de que este es un tema prioritario para el Estado de Chile. En ese sentido, el gobierno de la presidenta de Chile ha estado con energía, buscando la justicia en el caso de Sergio Gallo Guzmán. Gestiones que desde la UDI ven con buenos ojos, sobre todo tras la salida de Cristina Fernández, en cuyo periodo se dio asilo al ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuestión que para algunos ahora cambiaría con Mauricio Macri en el poder. Esperamos, por lo tanto, que se avance en esto. El día 23 de febrero se vence un plazo para que el Estado de Argentina pueda elevar una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Nosotros creemos que puede haber una buena posibilidad para que la persona que requiere, para los efectos de iniciar un procedimiento de acuerdo de derecho, respecto de quien hay antecedentes que tuvo participación punible en el crimen de Jaime Guzmán, y entiendo que en otros delitos puede estar a disposición de los tribunales chilenos. Además, Jorge Burgos aseguró que cada vez que un ministro chileno viaje a Argentina, la extradición de Galvarino Pablaza será abordada. Rolf Fasholt, CNN Chile.